El mundo está revuelto. Pandemias, violencia en todas sus formas, pobreza, corrupción, cambio climático, degradación ambiental, desigualdad extrema, movimientos forzosos de personas, problemas, vulneración de los derechos de los pueblos originarios y comunidades locales, deterioro de la salud mental. Vivimos en una sociedad que bebe de la desesperación de la gente. En vez de habitar el presente, estamos a la espera de lo que vendrá. Llegar más arriba, tener más, más espacio, más tiempo, otro cuerpo, otro trabajo, otras relaciones, más, más, más. Hasta que algo o alguien hace crack y se rompe. Todo ello resultado de la decadencia de un occidente arrogante, engreído, altivo. La piel humana, que es el órgano más grande y extenso de nuestro cuerpo, se renueva cada 28 días, eliminando las células muertas que se depositan en la capa más superficial de la epidermis. Su capacidad regenerativa es sorprendente. Pero esa es la piel física. Y como planteó la psicoanalista Esther Bick, hay otra piel, una segunda piel. Una piel psicológico-emocional que tiene que ver con los sentidos, con el contacto, con las voces, los olores y los objetos conocidos. Esa segunda piel es la que nos da seguridad cuando sentimos que el mundo se tambalea bajo nuestros pies. Una piel que ahora está herida. ¿Qué consecuencias tiene todo eso a nivel político? ¿Y a nivel antropológico? ¿Qué podemos hacer? Flora Fon, una artista cubana muy preocupada por la falta de materiales que tienen hoy día en la isla para el trabajo artístico, aconsejaba así a sus estudiantes. Aprovechen el momento, les decía, y saquen lo mejor de sí. Es solo una época, después vendrán otras. No se sientan apocados, hay que seguir. Y si no tienen material, busquen alternativas. Podemos aplicar su consejo a nuestro trabajo. Quizá una posibilidad para la búsqueda de alternativas sea seguir las enseñanzas de Susan Sontag cuando escribía Aprender a recuperar nuestros sentidos. Aprender a ver más. A oír más. A sentir más. La antropología como ciencia social es un testigo sensible que con su diversidad de enfoques puede contribuir a la comprensión de estas problemáticas. A plantear incertidumbres que las caracterizan y a buscar quizá salida, respuestas y soluciones radicales, novedosas, estructurales. Intensificar nuestros sentidos. Encarnar el objeto de estudio. Erotizarlo. Esta obra es un ejercicio en torno al daño, el acompañamiento, florear y los cuidados. Es una exploración somática de las posibilidades que nos puede dar la conexión entre antropología, arte, música y literatura para ese proceso de muda de piel, de reorganización de lo sensible y redefinición de lo social, lo político y lo antropológico. ¡Vamos! ¡Es la exploración...! ¡Vamos! Gracias por ver el video.